El desarrollo, la producción y la comercialización de soluciones de nutrición vegetal son las principales actividades de la empresa granadina Erogra Especiales, una de las más importantes dentro de la industria auxiliar de la agricultura en España. Esta compañía que surge hace 25 años dentro del centenario grupo Erogra comercializa abonos, fertilizantes especializados high-tech y productos fitosanitarios de alta calidad. Para nosotros la IMAX-D es el motor de nuestra evolución en realidad, es el motor que hace que tengamos innovación, que podamos producir productos diferentes que nos distinguan en el mercado, que es lo que realmente valoran nuestros clientes. Actualmente Erogra Especiales está presente en cuatro continentes, exportando sus productos a más de 50 países de todo el mundo. Esta destacada actividad internacional ha llevado a la compañía granadina a abrir delegación en el continente asiático y a contar con una filial en Nicaragua. La comunicación directa entre la filial en Nicaragua y Erogra Especiales en España ha permitido poder adaptar a Erogra en todos los sentidos, de trabajo, de producto, de investigación y desarrollo, para poder adaptarse y seguir creciendo en el mercado internacional, propiamente en el mercado centroamericano. Los planes de futuro de la compañía pasan por continuar su expansión internacional con la puesta en marcha de una nueva filial en Chile. Para Erogra Especiales, ser finalistas de los Premios ALAS en la categoría de Implantación Exterior supone un destacado reconocimiento a su trayectoria internacional. Para nosotros los Premios ALAS es un reconocimiento a un trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo, un trabajo que es muy lento, un poco duro, pero sí es verdad que es un proyecto que no es imposible. Entonces, al final los objetivos se consiguen y el que te lo reconozcan a través de un premio como el Premio ALAS para nosotros es fantástico.